Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo. Con este servidor, Julio de la Rosa, y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker Grupo Empresarial. En el día de hoy tenemos un tema bastante complejo en lo que tiene que ver con los efectos del terrorismo en la economía empresarial. Tenemos una invitada desde un refugio en Ucrania con nuestra invitada especial Anabel Sotelo desde Kiev, Ucrania. Damos espacio para poder contactarnos con nuestra invitada a nuestra sección Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia tenemos a nuestra invitada Anabel Sotelo desde Kiev, Ucrania, en un refugio donde nos transmites. Bienvenida Anabel Sotelo Ramírez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Estoy más o menos bastante bien comparando con otras personas en otras ciudades en Ucrania. Excelente, entendemos la situación Anabel y créeme que para nosotros también es muy complicado todo lo que se está viviendo en Ucrania, pero primero que todo para los televidentes, ¿quién es Anabel Sotelo Ramírez? Bueno, yo soy directora de dos empresas, una de las cuales es una empresa que es una editorial, junto con mi colega Marina Marjuk. Nosotros hace cuatro años fundamos aquí en Kiev una editorial que traduce los libros de Latinoamérica al ucraniano y los edita aquí para que los ucranianos puedan saber un poco más de cultura latinoamericana. Bueno, por ejemplo, el año pasado nosotros publicamos el libro El olvido que seremos de Héctor Abad Vasilins y este año, bueno, este año no, en otoño del año pasado el libro obtuvo el premio como el mejor libro traducido al ucraniano. También soy directora de teatro, actriz y profesora de español. Pues me ocupo de muchos segmentos, pero todo está relacionado con la cultura y la educación. Excelente, una mujer empresaria que en estos momentos se encuentra en un refugio en Kiev, Ucrania, por la tensión del terrorismo ruso que tiene acorralado a todo nuestro país hermano ucraniano y que desde nuestro programa de inteligencia empresarial queremos mostrar realmente el efecto que esto causa para el sector empresarial. Pero cuéntanos, Anabel, un poquito cuáles son esos emprendimientos que has desarrollado en la vida. Me decías ahora que eres empresaria del arte y la cultura. Bueno, sí, como he dicho, dedico muchísimo tiempo al desarrollo de esta empresa, de una editorial, también el teatro y también una escuela de lenguas. Entonces, todos estos tres tipos de actividades, no son tres negocios oficiales. Entonces, en dos de ellos soy directora. Ok. Anabel, cuéntanos un poco a los televidentes que te están viendo desde Colombia, Antioquia y el resto del mundo, ¿Cómo era la vida empresarial en Ucrania antes del terrorismo? ¿Cómo era la vida comercial? ¿Cómo era la vida del comercio, de la industria, del sector empresarial? ¿Cómo era la vida en Ucrania antes de la llegada del terrorismo ruso? Bueno, creo que la situación totalmente, pues, la situación económica en Ucrania los últimos cinco años ha mejorado muchísimo comparando con los años 90 o los años 2010. La situación es que se puede notar cómo era basándose en incluso mi experiencia, porque no se podía imaginar algo como abrir un pequeño negocio, como una editorial pequeña, pues, en mi editorial trabajan solo básicamente tres personas, es una empresa mini, ¿no?, una pequeña empresa. Sin embargo, pagamos impuestos y todo esto, pero esto no se podía imaginar, creo, hace diez años, que una persona puede abrir un negocio de una manera tan fácil, el sistema de impuestos y todo esto era bastante, diría, no complicado, pero se podía entender y organizar el proceso para abrir un negocio, para dar el trabajo a otra gente. En el teatro tenemos como cinco o seis personas también trabajando, son negocios muy pequeños, pero si combinar todo, en total, esto es lo que quiero decir, no que era posible abrir negocios pequeños, abrir negocios grandes, abrir negocios de... Antes del terrorismo, ¿tienen ustedes, los ucranianos, la facilidad, tenían esa facilidad de poder crear empresas, de llevar a cargo y ejecutar los diferentes emprendimientos que ustedes tenían? ¿Era muy fácil hacerlo antes de este terrorismo? Claro, sí, sí, esto es lo que quiero decir, que había muchísimas oportunidades de abrir un negocio, de abrir un negocio, de emprender un tipo de empresa. Las empresas internacionales también trabajaban aquí. Quiero decir que como cada sistema económico, de tipo postsoviético, como era el sistema ucraniano, tiene sus puntos débiles, creo que es obvio, pero ha cambiado muchísimo desde 2014, 2015, la situación, se podía notar esto. Ok. En estos momentos, ¿estás dentro del refugio con otras personas alrededor también? Sí, sí, somos más o menos 20 personas hoy. Ayer tuvimos más gente porque era toque de queda y muchos llegaron de sus casas para refugiarse. Y hoy, como terminó, empieza por la noche, por la tarde, podíamos salir, entonces mucha gente ha salido para comprar cosas, comida, medicinas, poder ir a trabajar, ¿no? Incluso, porque la gente ahora trata de seguir, incluso en Kiev, seguir trabajando estas cosas básicas como peluquerías, panaderías, trabajo en la tele. Todas estas personas hacen todo lo posible para que funcionen las empresas. Y eso sin hablar de las farmacias y tiendas de productos. Excelente la información que nos regalas. No creas que para mí es fácil tenerte en una entrevista, tú desde un refugio en Kiev, Ucrania, y yo teniendo aquí la libertad y la tranquilidad que me acompaña en el no estar en una situación tensa de inseguridad y de terrorismo que ustedes están viviendo en este refugio, precisamente, que nos transmite desde Ucrania y nos dice cómo era la vida antes de la inseguridad y de ese terrorismo ruso que ha venido, pues, obviamente agobiando al pueblo ucraniano y que desde un refugio nos estás transmitiendo y nos estás dando tu punto de vista de lo que tiene que ver con las consecuencias que trae el terrorismo. Damos espacio a un corte de comerciales y ya regresamos aquí nuevamente en tu programa Inteligencia Empresarial. Continuamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial con nuestra amiga Anabel Sotelo desde Kiev, Ucrania. Nos está participando exactamente los efectos del terrorismo en la economía empresarial. Es así como damos paso a nuestra sesión Impacto Económico. En Impacto Económico con Anabel Sotelo desde Kiev, Ucrania, nos comparte la situación que está viviendo en estos momentos. Es así como quiero hacerte una pregunta, Anabel. ¿Qué impacto ha tenido realmente la economía ucraniana actualmente? ¿Cuál es el impacto que hoy en día tú ves con esta guerra que no tiene sentido, con esta violencia que no tiene sentido y con este terrorismo que no tiene sentido porque nada por la fuerza, nada por la violencia se soluciona? ¿Cómo es la economía hoy en día en la actualidad de Ucrania? Bueno, creo que primero hay que mencionar que no hay ningunas cifras que pueden ahora comprobar la situación real, porque todo está, el gobierno está dedicando más tiempo y recursos, obviamente, a la situación política y militar. Entonces no aparecen todavía ningunas, ningunos datos relacionados a esto como oficiales. Pero puedo asegurar que la mitad de negocios en Ucrania no funcionan. Incluso en las ciudades donde hay más o menos el estado de paz, en el oeste, hay mucha gente que los primeros días, porque como usted sabe, los ataques el primer día, el 24, empezaron por todas las regiones de Ucrania, no solo este o el centro. Entonces había muchísima gente que ha tenido, obviamente, miedo y no quería estar bajo este peligro. Entonces ha salido del país. Y toda esta gente, de alguna manera, está relacionada al proceso de negocios. Hay algunos empleadores que han salido y sus empleados se han quedado en el país sin poder recibir salario, sin poder ni quisiera trabajar. Hay otra gente que, al revés, los empresarios se han quedado, pero no hay nadie en la ciudad para que trabaje su negocio. Hablo especialmente de los negocios pequeños, como peluquerías o restaurantes, algo así. Entonces, si hablamos de mi negocio, mi área de trabajo como cultura o educación, teatros, librerías, editoriales, casi nada de esto funciona. Solo hace dos días recibimos noticias que sí algunas librerías en el oeste del país empiezan a funcionar de nuevo. Y también algunas casas de imprenta, donde se hacen, se crean los libros, también dieron la señal de vida. Pero esto es como, no sé, 2% de todas las empresas de este tipo de cultura que funcionan. Perfecto. Ana, te quiero hacer una pregunta. Más que una pregunta, te quiero pedir un favor. ¿Tú estás en estos momentos con otras personas ahí en el albergue, en este refugio? Sí. Tú eres tan amable. ¿Me puedes mostrar el entorno que te acompaña? ¿Podemos mostrar estas personas? ¿Estas personas nos pueden dar algún tipo de información? No sé, me gustaría que los televidentes vean exactamente el efecto del terrorismo, no solamente a nivel empresarial, sino también cómo afecta la vida de las personas. ¿Me puedes colaborar un poco, Ana, mostrándole a nuestros televidentes en Antioquia, Colombia y el mundo, cómo es la vida en estos momentos en un refugio en Kiev, Ucrania, que está afectando el tejido empresarial y de negocios, precisamente en este país ucraniano? Claro. Bueno, ahora todos están comiendo, por eso no puedo... Le voy a mostrar muy rápido, ¿no?, para no molestar su privación. Sí, claro, con todo el respeto, ¿no? Las ventanas cubiertas... Ahí aprovecho y te pregunto una cosita, Ana. Aprovechando que nos estás mostrando el entorno que te acompaña dentro del refugio en Kiev, Ucrania, también, ¿cómo se han programado ustedes? ¿Cómo se han preparado estas 25 personas que te acompañan desde este refugio? ¿Cómo se han preparado para afrontar esta situación? Bueno, entonces yo voy a pasear, ¿no?, mostrándoles todo y hablar. Nosotros, el día 24, cuando todo empezó, decidimos ir aquí porque somos dueños de este lugar, de este teatro, para poder abrir puertas... Ok, ¿esa es tu empresa? Sí, sí, esto es mi teatro. Bueno, aquí se pueden ver carteles de nuestras obras que teníamos que estrenar muy pronto, de los cursos dramáticos. Todavía no los hemos quitado de la pared. Aquí, por ejemplo... Bueno, lo que quiero decir es que aquí es el lugar donde nosotros normalmente actuábamos y ahora hay unas camas improvisadas, como puedo ver, ¿no?, está... Sí, 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 sí puedo ver. O sea, tu empresa se convirtió en un refugio para la población también. O sea, tuviste que... Sí, sí. ¡Uy, Dios! Hay vecinos que bajan aquí durante la noche cuando hay sirenas. Ellos bajan para poder estar aquí porque hay unos refugios también aquí cercanos. en otros lugares, como las escuelas, pero las condiciones en el teatro son un poco mejores y obviamente hemos decidido abrir las puertas porque es un sótano, entonces funciona bien como un refugio, pero las condiciones son mucho más apropiadas que solo un sótano cualquier. Me mueves mucho la fibra, mujer. No sabes lo que en estos momentos acaba de sentir mi cuerpo al verte a ti allá metida en este refugio y, bueno, nosotros acá disfrutando de otro tema. Esta es la realidad de lo que ocurre cuando el terrorismo llega a las puertas de nuestro país. Ella lo acaba de decir, los empresarios se van, los empleados se quedan. Ojo con el 22, ojo con el 22. No te muevas aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Retornando nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial con nuestra invitada Anabel Sotelo desde Kiev, Ucrania, hablando de los efectos del terrorismo en el tejido empresarial. Pero ahí es donde quiero preguntarle precisamente a nuestra amiga Anabel, ¿cuál es ese impacto que ha tenido el terrorismo en tu empresa? Hablemos de ti. ¿Cómo te ha afectado a ti toda esta situación en la empresa que tú tienes? Bueno, hay una cosa positiva que ha hecho nuestro gobierno hace, me parece, un par de días, hace tres días. Primero, ¿qué es lo que hicieron? Ellos nos dieron posibilidad de no pagar un impuesto principal que es muy difícil de explicarle, de verdad, el sistema de impuestos. Sí. Ay, perdón. Ay, gatos. No te preocupes. Cariñitos para el gatito. Lo que han hecho es que han dado esta oportunidad de no pagar estos impuestos si la empresa no funciona, si de verdad no hay posibilidad de trabajar. Entonces, como tengo dos empresas para los libros, esto creo que voy a aprovechar esta cosa porque no hay ninguna venta de libros, obviamente, ahora. Se ha congelado todo el proceso. Incluso teníamos un proyecto de como que tenían que salir otros libros, pero todo se ha parado. El teatro sí que recibe muchísimo apoyo de nuestros amigos de otros teatros, de apoyo internacional en Patreon. Así que gracias a ellos nosotros podemos sí que pagar impuestos y así de esta forma también ayudar a nuestro Estado. A mí me parece que esto es también muy importante, que sí hay posibilidad de mantener el flujo de finanzas, el flujo económico, hay que hacerlo porque es obviamente importante para mantener el nivel económico o por lo menos en un lugar más o menos estable porque nosotros todos esperábamos que cuando, que en primeros días de guerra pensábamos que sería la situación mucho más grave, que por ejemplo el dólar o el euro van a subir muchísimo y va a crecer el nivel de pobreza, bajar el nivel económico. Pero por ahora no ha pasado un cambio muy drástico. Sí que ha subido, pero por un par de puntos. Entonces entiendo que todos están haciendo lo posible, todos los empresarios, para continuar el flujo de... De dinero en el mercado. Tranquila. Exacto. Totalmente entendible. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensas de las vías de hecho que utiliza Rusia en lo que tiene que ver con el terrorismo y con la violencia para atacar Ucrania? Creo que es muy importante decir que había esta posibilidad, nos advertían en el espacio informativo sobre esta posibilidad de guerra. Y obviamente que desde 2014 cuando empezó la situación en Donbass y cuando teníamos aquí la revolución de Maidán, la gente estaba preparándose básicamente a este tipo de situaciones, pero nadie de verdad pensaba que podría pasar. Entonces esto es muy raro, ¿no? La gente entendía que podría pasar, pero nadie creía que iba, porque de todas formas hay familias que mantenían relaciones con los rusos. Había personas más, como puedo decir, no más patriotas que decían que no, que no hay que mantener contactos con Rusia porque en toda la historia de Ucrania, desde, no sé, desde siglos y siglos pasados, siempre teníamos estas situaciones que Ucrania tenía esta posición hermana a Rusia y Rusia después traicionaba a todas las esperanzas que tenía el gobierno ucraniano en cualquier tipo de momento histórico. Creo que es una cosa que desafortunadamente se repite, pero de todas formas nunca podríamos esperar lo que pasa ahora, nunca podríamos esperar que con tanta crueldad iban a disparar a la gente civil, a los niños, a tirar bombas a los teatros de como esta situación de ayer de noche de Mariupol. Entonces, no, creo que tiene razón usted diciendo, llamando a esta situación más un terrorismo que una guerra, porque esto es una guerra, obviamente, pero lo que hacen es un terrorismo puro, es una... Claro, están atacando a la población civil indefensa, están atacando a los indefensos, están atacando a los edificios, están atacando donde hay niños, están atacando donde hay teatro, no hay conciencia del respeto por los derechos humanos ni por la vida, por eso condenamos totalmente las acciones violentas, el terrorismo. Quiero hacer algo, un énfasis muy importante dentro del programa, lo está diciendo Anabel Sotelo desde un refugio en Kiev, Ucrania. Los empresarios que han podido se han mantenido para sacar adelante a su país, pero también ha habido mucho empresario que le ha tocado emigrar de su país y dejar a sus empleados. Entonces, aquí yo les quiero decir algo, señores televidentes, ojo con el 22, no debe haber ninguna propuesta que se base en la administración del país que venga desde la violencia y el terrorismo, ahí lo estamos viviendo en carne propia con Anabel Sotelo desde un refugio en Kiev, Ucrania, estamos transmitiendo en directo con ella para que se den cuenta los efectos que trae el terrorismo al tejido empresarial. De viva voz lo estamos escuchando desde una amiga ucraniana que vive en carne propia siendo empresaria los efectos del terrorismo. Anabel, de antemano, gracias. Que Dios te cuide, mujer, a ti y a todos los tuyos. Para mí es un honor tenerte en mi programa y llevarle a todos los televidentes la claridad de los efectos del terrorismo en el tejido empresarial. Te agradezco mucho tu colaboración, Anabel. Gracias a usted y gracias por esta oportunidad de compartir historias. Creo que es importante alzar la voz y contarlo todo y además mostrar que incluso en las situaciones tan graves se puede hacer cosas, ayudar a la economía, mantener todo vigente, pero esto requiere mucha fuerza, pero la tenemos aquí y creo que todos que estén en esta situación la tienen. Así es, qué linda invitación, tenemos la fuerza, tenemos las ganas de unir el país para que no caigamos en las garras del populismo. Es la invitación que la hacemos desde Inteligencia Empresarial. No te lo pierdas con este servidor Julio de la Rosa y con el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker Grupo Empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!